José Antonio López, de Defensores del Pueblo, afirma que están a la espera sobre la respuesta del recurso de inconstitucionalidad que interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia Soberanía de la República de Nicaragua. En nuestro recurso de inconstitucionalidad nosotros le hacemos referencia a los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que si bien es cierto es un solo artículo, pero nosotros se lo desglosamos párrafo por párrafo para una mejor comprensión. Si nosotros vemos que el artículo 1 o el párrafo 1º habla que los nicaragüenses que cabecen o financien un golpe de Estado, debemos de estar claros que esa parte de ahí no está dirigida a la población nicaragüense, está dirigida al ejército y a la policía y a los trabajadores del Estado, a las instituciones del Estado. ¿Por qué te digo esto? Porque si nos remitimos a la historia y vemos que los golpes de Estado siempre son dados por quienes detentan el poder, en este caso las armas, y si vos nos vamos, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Chile, el golpe militar de Chile, entonces, ¿quiénes fueron los que? Fue el ejército. Entonces, los únicos que pueden darte un golpe de Estado son el ejército, la policía y las instituciones del Estado. Por eso nosotros le hacemos ver a los magistrados que este tipo de actos es contrario a la Constitución Política. López afirma que en el recurso que interpusieron dejaron sentados que hay 32 artículos de la Constitución Política que son violentados. Asimismo, nosotros dejamos a aquellos que incitan la injerencia en los asuntos internos pidan intervenciones militares. Aquí nosotros le hacemos énfasis a los magistrados y somos claros en citarle el pacto civil de los derechos civiles y políticos y recoge el artículo 19 de la Carta de las Naciones Unidas porque en ella se dice que nadie puede ser perturbado en sus opiniones. Si nos remitimos a la Constitución Política, dice que los nicaragüenses somos libres de expresar lo que pensamos, lo que sentimos individualmente y colectivamente y por los medios que sean necesarios. Entonces, expresar una opinión es un derecho humano, es de primera generación y esto contraviene la Constitución Política. Por eso nosotros estamos dejándole sentado a los magistrados que lesiona este derecho de la libertad de expresión. Noticias 12, Darlene Tellez.